En Latinoamérica, toma de 5 a 10 generaciones salir de la pobreza. Estos son datos reales de la OCDE. Eso no significa que sean 5 a 10 años. Generaciones. Yo soy pobre, mi hijo es pobre, mi nieto es pobre, mi bisnieto es pobre, mi tataranieto empieza a salir del hueco. Como la pobreza es una constante de la realidad de América Latina, normalmente es uno de los factores que más conversamos cuando conversamos de política y de presidentes y de ciclos democráticos. Y eso ha generado dos frases que constantemente vemos en redes sociales que casi siempre tienden a apagar las conversaciones. Una frase es la frase, es que el pobre es pobre porque quiere. Y la otra frase es, usted qué sabe si usted viene en una burbuja llena de privilegios. Ambas frases son problemáticas. Esta frase de el pobre es pobre porque quiere, la gente que realmente la cree, ignora la equidad de oportunidades y condiciones de nacimiento. Hay personas que nacen en una serie de oportunidades que realmente no van a tener para poder salir de la pobreza de una manera efectiva. Imaginen la diferencia entre una persona que no tiene agua potable y una persona que nace en una casa con tres baños. La diferencia entre ambas personas es inmensa, ¿verdad? Ahora, también estoy mostrando un caso extremo. El caso más común, por ejemplo, de personas que tienden a estar en situaciones de pobreza es personas que crecen con una sola persona que los cuida. Normalmente la mamá, madre es cabeza de familia, aunque hay ocasiones donde es el papá. Cuando solamente tenemos a uno de nuestros padres cuidándonos, entonces hay muchas más limitaciones en los recursos que nos pueden dar para salir de la pobreza. Y no significa que soy pobre porque quiero, sino porque las condiciones y la equidad de oportunidades no me permiten avanzar. Y estas son el tipo de cosas en las que las conversaciones pueden avanzar. También esta idea de el pobre es pobre porque quiere le quita por completo responsabilidad y prosperidad a los gobiernos, como si no hubiera ninguna iniciativa que permita avanzar. Pero también hay otro uso de esta frase. El otro uso de esta frase es cuando alguien intenta sugerir cualquier cosa que sirva para que el individuo tome control de su vida y le permita crecer. Por ejemplo, cuando le dice a alguien, oye, tú podrías complace y aprender. En ese momento la gente empieza a decir, es que usted cree que el pobre es pobre porque quiere, ¿cierto? Y lo usan con sarcasmo. Y este también es un problema. El uso como insulto de esta frase, de manera irónica, le quita responsabilidad de crecimiento al individuo. Hace como que las personas que están en una circunstancia van a vivir así para siempre. Entonces no tienen ninguna posibilidad de avanzar. Y eso me lleva a la siguiente frase. La siguiente frase es, ay, es que usted nació en una burbuja de privilegios y por eso usted no sabe de lo que habla. El problema de decir esto es que silencia la conversación productiva respecto a la agencia de las personas. Entonces, como uno nació con una burbuja de privilegios, está prohibido opinar. O las personas que nacieron sin privilegios tienen imposibilitado su crecimiento. Es asumir que las personas no tienen control de sus vidas, que obviamente desde una perspectiva netamente estadística y a medida que nosotros nos llenamos de anécdotas, es falso. En general, esta frase asume por defecto que no hay esperanza para el individuo si es que llegó a nazar en la familia que no era. Ah, no, usted nació pobre y baila. Usted no nació en una burbuja de privilegios, entonces usted se jodió. Las dos discusiones son intelectualmente deshonestas y tienden a ser cada vez más fuertes en los procesos democráticos. Y eso también nos lleva a dos frases típicas. La frase de este presidente sí nos va a sacar del hueco a todos y la siguiente que es este presidente nos va a destruir a todos. Entonces hablemos realmente de cómo significa este tema de la presidencia, de la pobreza y de lo que pasa y no pasa en nuestros países. Arrancando por la pobreza extrema, los medios de progreso extrema del 2008 hasta recientemente, quitando obviamente los años de la pandemia, nos muestran varias dinámicas en diferentes regiones de América Latina para poder entender un poco mejor qué es lo que significa y qué es lo que no significa. Hay obviamente un par de países que vale la pena resaltar en el problema de la pobreza extrema. Primero que todo, Venezuela en el 2014 dejó de reportar datos y les voy a mostrar una serie de datos en este video donde ustedes van a ver lo mismo que dejó de reportar datos. Colombia es de los pocos países de la región junto con Nicaragua que entre el 2017 para adelante, en particular 2018 y 2019, aumentó su porcentaje de pobreza extrema. El promedio, sin embargo, de Latinoamérica y Caribe es que la pobreza extrema ha ido en bajada, incluyendo a Colombia. Desde el 2008 hasta el 2019, Colombia, a pesar de ser el país que tiene el crecimiento en pobreza extrema, en la tendencia, bajó la cantidad de pobreza. A resaltar en particular países que han bajado el porcentaje de pobreza extrema, los dos que se ven con una bajada más importante son Bolivia y Perú. Pero la gran mayoría siguen una tendencia muy similar. También a resaltar Panamá, Estados Unidos, Chile y Uruguay, que tienen los niveles más pequeños. Pero incluso cuando pensamos en esto, es importante recordar qué porcentaje de nuestra población vive en pobreza extrema. ¿Es el 90%? No es el 90%, es menos del 5%. Menos del 5% de la población de América Latina vive en pobreza extrema. Y América Latina no es la región más pobre del mundo. Cuando lo vemos por regiones, en promedio, el mundo tiene un 10% de población en pobreza extrema. América Latina tiene la mitad. Mucha más gente vive en pobreza extrema, por ejemplo, en el Medio Oriente y en el Norte de África. Y por supuesto, en el África del Sub-Sahara. También tenemos números muy similares a los que vamos a encontrar en Europa y Asia Central. Y los países que tienden a tener la pobreza extrema más pequeña están en el sureste asiático, el Pacífico y el resto de países de altos ingresos, como Estados Unidos, Canadá, Europa, el mundo anglosajón. Y por supuesto, China. Probablemente China rural es el ejemplo más importante de cómo salir de la pobreza extrema. Pero si sacamos simplemente a África y lo vemos en el resto, la gran mayoría del planeta, quitando el Medio Oriente y el Norte de África, viven con un porcentaje pobreza extrema menor del 5%. Piensen en un país promedio de América Latina. Por ejemplo, uno de los países más promedio que existen en América Latina es Colombia. Son 50 millones de personas. Eso significa que el 5% de las personas que viven en pobreza extrema es un número bastante alto. Son 2.5 millones de personas. No lo digo para descartarlo. Lo digo para caer en cuenta de algo. Y es que cuando ustedes dicen que son pobres, no es verdad. Tú probablemente no eres pobre, sino que estás estancado en ingreso medio bajo. Cuando tú comparas tu vida relativa con la vida de tus padres, sientes que vives en pobreza, pero no vives realmente en pobreza extrema. Tienes acceso a computación, tienes acceso a internet, tienes agua potable, tienes electricidad, puedes leer, tienes acceso a entretenimiento, puedes ir a las películas, puedes salir una vez que otra a comer por fuera. Realmente tu problema no es de pobreza. Tu problema es de ingreso medio bajo. Eso no es ser pobre. Y eso es parte de la discusión. Cuando le llamamos a las cosas de maneras distintas, no sabemos arreglarlo y la discusión no se vuelve técnica, sino emocional. Entonces, hablemos desde una perspectiva técnica. Primero que todo, ¿cuál ha sido el cambio en el ingreso en el Producto Interno Bruto per cápita de América Latina ajustado por inflación y las diferencias de precio entre países? Esto es básicamente la forma más justa de revisar el Producto Interno Bruto per cápita. El Producto Interno Bruto per cápita es todo lo que produce el país dividido por la población del país. Y este es el crecimiento porcentual entre el 2008 y el 2018. Los casos a resaltar más interesantes son Panamá, que creció muy por encima de la media. Un aplauso para Panamá, sea lo que sea que hayan hecho. Y Argentina y Venezuela, como los casos opuestos, que cayeron por encima de la media. Sin embargo, en la mitad encontramos una colección de países con gobiernos de izquierda y de derecha entre el 2008 y el 2018, donde el hecho de ser de izquierda o el hecho de ser de derecha no hizo cambios significativos. Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Chile, Ecuador, México han cambiado de una manera fluctuante, pero simplemente siguiendo la tendencia global de la región, no siguiendo una tendencia que si se fue para la izquierda, si se fue para la derecha, si este es este, si este es el otro. Lo que tiende a ser la diferencia es más tanto el nivel de democracia que existe en un país como simplemente la tendencia macroeconómica del país. Y eso simplemente es cualquier cosa. No tiene tanto que ver con el gobierno. Pasa exactamente lo mismo en muchos otros factores. Por ejemplo, cuando analizamos entre el 2018 y el 2019 en dinero literal el GDP per cápita de estos países, la misma historia ocurre. Panamá es un outlier. Venezuela dejó de reportar datos. Argentina ha caído. Pero todos los países se mantienen más o menos estables y más o menos crecen y decrecen al mismo ritmo. Entonces no hay una diferencia que haya hecho el gobierno a nivel de ingresos per cápita. Miremos otro, el índice de desigualdad, que es lo que más hablamos de América Latina. América Latina es súper desigual. Los tres países más desiguales de América Latina son Brasil, Colombia y Panamá. Y los tres países del continente que son menos desiguales, Perú, Uruguay y El Salvador. Argentina no reporta datos completos, solamente reporta datos de la Argentina urbana, de las ciudades y principalmente de Buenos Aires. Entonces tengan cuidado con ese dato. Pero en general la tendencia es a la baja. Es decir, la desigualdad está bajando. En general. Estos son datos desde 1995 hasta el 2019. En general Latinoamérica empieza a estar lentamente bien, pero las mejoras son lentamente. Y la misma historia. Aquí hay gobiernos de izquierda, aquí hay gobiernos de derecha, aquí hay de todo. Miremos otro, el cambio poblacional. ¿Qué ha pasado acá? Dos casos a resaltar. Perú está aumentando en porcentaje su población más rápido que el resto. Hay un pequeño crecimiento exponencial, más o menos desde 2014 entre 2016. Eso puede ser por muchas razones. Casi siempre esto está derivado de que baja la calidad de la educación sexual. Y Venezuela es el caso opuesto. Tiene un colapso demográfico. Esto probablemente está derivado de que Venezuela es el caso de refugiados y de expatriados más importante de la región. Pero el resto de todos los países están muy similares. Cuando lo vemos desde una perspectiva de fertilidad, todos los países están bajando su fertilidad. Todos, sin excepción. Fertilidad se refiere a cuántos hijos tiene una mujer en cada uno de los países. Tengan en mente que este dato tiene un par de aristas. Primero que todo, hay varios países, El Salvador, Uruguay, Estados Unidos, Colombia y Chile, donde la fertilidad está por debajo de dos. Cuando la fertilidad por mujer baja de dos, la población no se renueva y empieza a haber un colapso demográfico. Ese colapso demográfico tarda décadas, pero ocurre. Ya le pasa a Japón, a Italia, a Suiza, etcétera, etcétera. Donde hay otros países donde hay muchísimo más población, pero ahora casi todos están por debajo de tres. La inmensa mayoría de las familias son de menos de tres personas. Esto es bueno. Esto significa que hay mejor educación sexual y que hay menos niños por familia, lo que significa que hay más educación y más oportunidades. Pero no afecta en nada a los gobiernos. Lo mismo pasa a nivel de mortalidad infantil. La mortalidad infantil todavía se puede mejorar mucho. El peor país de todos es Bolivia, donde la mortalidad infantil es del 3.7 por ciento, seguido de Ecuador, Nicaragua, Panamá. Y los cuatro mejores en este gráfico son Estados Unidos como el estándar de lo que es mejor en el continente, con 0.7 por ciento, seguido de Chile, Uruguay y Argentina. Colombia es un promedio. Todo el resto son promedios. Pero si ustedes lo ven desde el año 2000 hasta el día de hoy, todos van más o menos en caída y todos van más o menos mejorando las circunstancias. No hay un país que esté particularmente empeorando. Entonces, en mortalidad infantil, todos los países son más o menos parecidos. En esperanza de vida. Es decir, estamos viviendo más o viviendo menos. El país donde la gente vivía menos de América Latina respecto a estos datos es Bolivia. Y Bolivia está creciendo más rápido que el resto de toda la región. Y Bolivia ha tenido una fluctuación de gobiernos entre el 2018 y el 2019. Pero nada de esto se ve reflejado. Obviamente la excepción es Venezuela. Ellos llegaron a un pico más o menos en el 2011 y desde el 2011 todo está empeorando, lo que demuestra de nuevo el peligro de los dictadores. Pero por otro lado, Nicaragua está creciendo un montón. Está creciendo junto con El Salvador. Son de los países que más rápido están creciendo. Y por supuesto, el país que tiene la mejor esperanza de vida de todas las regiones, Chile. En particular, mejor que Estados Unidos, mejor que Panamá, mejor que Uruguay, mejor que Colombia. Esto es una serie de factores, factores ambientales, factores de acceso a la salud, factores de educación, factores de ingreso per cápita, etcétera. Pero una vez más, ustedes no ven acá un colapso gigante o un crecimiento gigante con respecto a un país específico. La única excepción es Bolivia, pero es que arrancó una perspectiva muy baja. Ahora miremos otro muy similar, que es la cantidad de años que la gente tiene de educación. La educación hace la diferencia, ¿cierto? Pues todos más o menos arrancan en el mismo lado y todos más o menos terminan en el mismo lado. Hay como tres grupitos. Si los alcanzan a ver, el primer grupito es El Salvador y Nicaragua, que son los países que tienen como la menor cantidad de educación en mayores de 25 años. Ellos tienen un promedio de seis años, un poquito más de seis años, entre seis a siete años de educación. Luego está el siguiente grupo. Colombia, México, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Perú, que tienen más o menos entre seis y nueve años. Y luego está el grupo que está alrededor de los diez años de educación, que es Argentina, Panamá, Venezuela, Chile. Muy por abajo del promedio de Estados Unidos, que está entre más o menos alrededor de 13 años de educación y que ha crecido desde 1985, es decir, hace 37 años hasta el 2017, que es donde tenemos los datos más cercanos de acuerdo a PISA y la OCDE. Si hay uno que otro pico, pero esos picos no son estables. Por ejemplo, ustedes ven los picos de El Salvador, no son estables, ven los picos de Perú, no son estables. Lo que uno ve es una tendencia lenta de mejora a lo largo de cuántos gobiernos hay acá en estos 37 años. Un montón de gobiernos de un montón de perspectivas. La misma cosa pasa con el porcentaje de personas que saben leer. Aquí los casos más aislados son una vez más en Centroamérica, El Salvador y Nicaragua, pero de Perú hasta Estados Unidos, todos tienen un porcentaje muy similar de capacidad de lectoescritura. En el porcentaje de población que tiene acceso a agua potable, la misma historia. Aquí ustedes van a ver un par de outliers, que son Ecuador y Perú, que tienen la menor cantidad de acceso a agua potable. Luego le sigue Nicaragua y luego le sigue Bolivia. Pero a partir de Colombia para arriba, todos tienen mayor al 90 por ciento, en ocasiones mayor al 96 por ciento de acceso a agua potable. En acceso a electricidad, la única excepción notable es Nicaragua, seguido de Panamá. Pero en general todos están muy cerca al 100 por ciento de acceso a la electricidad, que no es lo mismo que calidad de la electricidad. Ustedes van a notar, por ejemplo, acá que Venezuela está cercano al 99 por ciento, pero cualquier persona que ve en Venezuela sabe que hay apagones todo el tiempo. Entonces se puede medir. Eso se mide en el uso de energía por persona. Entre más avanzada es una economía, más uso de energía existe por persona. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, un outlier una vez más. Alguien que se sale de la media, que es Panamá, que ha crecido muchísimo en su uso de energía por persona. Chile está entre los mejores. Le sigue Argentina, Uruguay. Venezuela es el que estaba más arriba entre el 2000 hasta más o menos el 2008, 2009. Empieza una caída y la caída se vuelve más pronunciada del 2015 para adelante. Venezuela está en caída libre a nivel del uso de energía. El resto de países es relativamente normal. Aún así, el uso energético de Venezuela es más alto que el uso energético por persona de México, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, El Salvador y Nicaragua. Entonces esto no cuenta la historia entera. Esto es cuenta más la estabilidad de la región. El resumen simple es que los gobiernos de izquierda y derecha hacen menos diferencia en tu vida de la que crees, pero para un gran porcentaje de la población, sobre todo en medio de elecciones democráticas, uno necesita creer que los presidentes hacen toda la diferencia porque el voto y porque la vaina. Y no me malentiendan, la democracia es extremadamente importante. Hay que votar. Creer que votar no sirve para nada. Es la forma en la que uno pierde la democracia y obtiene la dictadura. Así ocurren cosas como las de Venezuela. Pero entonces, ¿qué es lo que sí hace la diferencia? Principalmente, si ustedes miran estos gráficos, lo que hace la diferencia es la tecnología, la tecnología distribuida por la ingeniería. Es el motor de equidad de la región. Cuando la ingeniería civil pone tubos, cuando ponen medidores de electricidad, cuando ponen sistemas de generación eléctrica, cuando ponen antenas y cables de fibra óptica, eso es lo que genera un acceso masivo a todas las cosas que nos mejoran la calidad de vida. Y eso es un proceso lento que no necesariamente lo hacen los presidentes, por más de que los presidentes les vendan que ellos lo hacen. Si ustedes miran estos gráficos, los hacen lentamente las instituciones y relativamente por igual entre izquierda y derecha. Piensen en el cólera. El cólera mataba a millones de personas y fue la plomería, no las vacunas en este caso las que mataron al cólera, pero las vacunas sí mataron el sarampión. Las vacunas mataron un montón de otras enfermedades. Entonces es este acceso equitativo a la ingeniería desarrollada, a la tecnología distribuida a través de la ingeniería, lo que mejora la calidad de vida de todos nosotros. Pero eso no depende de nosotros. Entonces, ¿qué sí está en nuestras manos como individuo? Yo escribí para Forbes este artículo llamado ¿Cómo romper el ciclo de pobreza de América Latina en una generación? Es extremadamente ambicioso. Pero yo básicamente identifico cinco cosas que Latinoamérica tiene que son únicas y especiales. Tenemos una población muy joven, la misma zona área de Estados Unidos y Canadá, que son el mercado de consumo más grande del mundo. Una conexión cultural muy fuerte con el mundo occidental, que es la zona con más Producto Interno Bruto per capita del planeta. Una fuerte infraestructura aérea. Nuestra capacidad de distribución y transporte aéreo es espectacular. Y una conectividad de Internet que está en mejor exponencial. La verdad es que la conectividad de Internet de América Latina es mejor que la conectividad de Internet de muchísimos otros lugares del mundo. Sobre todo conectividad móvil. Tenemos más del 95% de cobertura de 4G en América Latina. Y luego identifico cinco cosas que podemos mejorar. Seguridad alimentaria, que se va a poner más importante en los próximos años. Ustedes van a escuchar seguridad alimentaria de aquí al 2030. Tenemos que mejorar nuestra pasión por leer. Computación accesible con Internet. Un teléfono no cuenta. Tenemos que crear una alternativa a la escuela secundaria, porque claramente no estamos logrando llegar a los niveles de por lo menos 13 años de educación a los que tiene Estados Unidos y aprender inglés. Hay una cosa que ustedes no van a poder hacer como individuos, que necesitamos a los gobiernos y a la empresa privada para que lo logre. Pero aquí los gobiernos sí pueden ayudar. Y es aumentar la conectividad, velocidad y eliminar los límites de datos. Este es muy importante. Yo estuve en la cumbre de las Américas sentado con el CEO de Milicom hablando de este problema. Él fue el que me explicó y le explicó a toda la audiencia que Latinoamérica no tiene un problema de cobertura. En general, a nivel de espectro electromagnético y a nivel de distribución de antenas, más del 90% de América Latina ya tiene cobertura 4G. Pero él no mencionó, y lo que voy a mencionar en este video, que el problema es que una persona que tiene 4G, pero solamente tiene un gigabyte por mes de consumo, no va a lograr hacer nada en la vida. Porque el uso de Internet está determinado por nuestro acceso multimedia, por nuestra capacidad de ver videos, de enviar videos, de hacer videoconferencias, de hacer llamadas, de consumir y de crear. Y para eso necesitamos una buena velocidad de subida. En este momento, las velocidades de subida son muy malas. Y quitar los límites de la cantidad de datos que podemos transmitir. Pero ahora sí hablemos de qué es lo que se puede cambiar a nivel individuo. Principalmente hay que arrancar cambiando la cultura individual de la educación. Tú, que me estás viendo en este momento, crees que la educación es algo que tiene un principio y un fin. Eso es un problema. Las personas creen que la educación es algo que se mide en horas. La educación no se mide en horas, porque cada ser humano aprende a un ritmo distinto. Tú también crees que la educación se mide en diplomas. Y eso no tiene sentido, porque lo que tú aprendiste de desarrollo de software en los 90s, aunque tiene bases similares, es muy distinto a la forma en la que hacemos desarrollo de software en el 2020. Entonces, lo que hay que tener es una actitud de constante aprendizaje y de nunca parar. Hay que entender que cuando tú decides que la educación tiene un límite o que solamente se mide por horas o que se trata de graduarte, estás aceptando que vas a parar de aprender. Y parar de aprender es condenarte a vivir en un ingreso medio bajo. Creer que solamente aprendes una vez y le sacas provecho ese diploma toda la vida porque ya fuiste a la universidad, es condenarte a un ingreso medio bajo. Tienes que continuar aprendiendo todo el tiempo. Y si no te gusta, tienes que aprender a que te guste. Dicho eso, tienes que leer. Internet no cuenta. Hay que leer libros. Hay que aprender a leer libros. El sistema de tecnología y educación más avanzada del planeta son los libros y existen desde hace siglos. Pero muchos de ustedes que me están viendo en este momento son capaces de estar seis horas al día en TikTok y leerse todos los tweets. Y no se leen un solo libro al mes. Los libros tienden a profundizar el conocimiento, incluso cuando son solamente libros de entretenimiento. No importa lo que leas. Lo que importa es que leas y que no y que no sea Internet. Internet honestamente no cuenta. Otra cosa que tienes que aprender es a usar tus ahorros en ti, en ti. La gran mayoría de las personas no usan sus ahorros en sí mismo porque no valoran su tiempo. No se valoran a sí mismos. Entonces no están pensando en comprar un mejor colchón. No están pensando en invertir en educación. No están pensando en mejorar la calidad de lo que comen o en mejorar la calidad de donde viven. Simplemente están pensando en tener miedo de que se van a quedar en la calle y entonces no usan sus ahorros. El dinero no es para guardarlo en una cuenta. El dinero es para ejecutarlo, para usarlo y para mejorar tu calidad de vida. Si tu dinero no está mejorando tu calidad de vida y no te está generando más tiempo libre, no estás usando tu dinero. Cuando ustedes se desesperan por invertir, por ponerle plata a la cripto luna de gatos o por hacer este tipo de cosas, no están realmente mejorando su calidad de vida. Si ya mejoraste tu calidad de vida, inviertes lo que se te dé la gana. Pero la primera persona en la que tienes que invertir es en ti. Dicho eso, necesitas una computadora conectada a Internet. No sirve un teléfono, no sirve una tablet. Necesitas una computadora, un computador, una cosa que tenga teclado. Porque esas son las cosas en las que nosotros creamos. Si tú crees que estás bien simplemente con un teléfono o con una tablet, no estás bien. Eres una persona que está consumiendo, no creando. Y no se construye riqueza consumiendo, se construye riqueza creando. Tienes que valorar tu tiempo. Tienes que invertir en lo que te ahorra tiempo. Hay personas que prefieren perder media hora de sus vidas y caminar cuatro cuadras para sacar plata del cajero del banco que no les cobra el fee. Ahorrarse esa media hora y pagar el fee del cajero más cercano. Y esas personas, el 90 por ciento son ustedes viendo este video en este momento. Sí o qué? Ustedes prefieren perder una hora y caminar una cantidad de cuadras hasta que encuentre el banco patito. Es que mi cuenta está en el banco patito. Ahí es donde no me cobran cuando yo le paso la tarjeta para sacar efectivo. No es que aquí el banco pollo, el banco pollo me cobra dos dólares. Yo no les voy a dar dos dólares al banco pollo. Tú le estás asignando un valor a tu media hora de caminada, de ida y vuelta de dos dólares. Tu tiempo vale mucho más. Tu tiempo vale muchísimo más. Tú deberías estar haciendo aquello que te hace crecer. Por ahorrar centavos, pierdes dólares. ¿Cuántos de ustedes ya tomaron la decisión de invertir en Platzi? Pero no lo hacen porque están esperando un descuento. ¿Verdad que un montón? Muchos de ustedes ya decidieron, voy a este año si invierto en Platzi, me espero en noviembre. Y todos esos meses que no aprendiste. ¿Qué? Todos esos meses donde tus ingresos pudieron mejorar 2X, 3X, 10X. ¿Qué? Nada, porque no los valoras. Porque no valoras tu tiempo. Y no inviertes en lo que te ahorra tiempo. Hay muchas formas de aprender. Pero Platzi es la forma más rápida. Tú empiezas a estudiar en Platzi, aprendes más rápido. Pero como no valoras tu tiempo, esperas una masiva cantidad de tiempo hasta que alguna señal del universo te empuja. Y esto es lo que tienes que entender. Cuando tú dices, yo no tengo tiempo, te estás haciendo daño. Todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de horas al día. Es la forma en la que tú haces esas horas lo que hace la diferencia. Y tú dirás, ay, Freddy, pero es que eso lo dices desde tu burbuja llena de privilegios. Nosotros seguimos un montón de casos de gente y uno de ellos son las becas que le hemos dado a Madres Cabeza de Familia. Nosotros tenemos casos de Madres Cabeza de Familia con uno, dos, tres hijos que tienen media hora entre que atienden a sus hijos y que trabajan para aprender. Estas personas usan esa media hora para aprender sin parar porque poco a poco, todos los días, es mejor que mucho de vez en cuando. Y en uno o dos años están ganando miles de dólares más al mes porque entraron a trabajar en la industria de la tecnología. Todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de tiempo. Tú decides cómo usas el tiempo. Muchas de las razones por las que no tomas estas decisiones es por miedo. Uy, es que yo no sé si Platzi es para mí. Uy, es que yo no sé si tengo que invertir en esto. Uy, es que yo no sé si yo debería viajar. Es que eso no es para mí. Eso no es para mí. Esa narrativa negativa constante es derivada del temor. Tienes que amar el cambio, incluso con temor. Y si no aprendes esto, tienes que aceptar que tu vida va a ser igual. Vas a vivir en la trampa del ingreso medio-bajo hasta que logres cambiar eso. Eso no depende de ningún presidente. Eso no depende de quién está en el poder. Eso depende de ti. El gobierno puede cambiar tu vida lentamente, en décadas. Pero tú puedes cambiar tu vida ya mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy simple. Dale valor a tu tiempo. Deja el miedo atrás. Invierte en ti y aprende sin parar. Pero realmente sin parar. Poco a poco, todos los días. Funciona. Mucho, de vez en cuando, no funciona. Aprende sin parar, invierte en ti, deja el miedo atrás y valórate. Abrimos las primeras clases solo para ti. Haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, ¿y dale clic? En serio, dale clic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!